Iniciando semana, las condiciones del tiempo hoy estarán variables, tenemos algunos aguaceros ya llegando como el viento por el este de Puerto Rico, la tarde estará más activa, riesgo de precipitación de un 30 y hasta un 50%, por esos efectos locales las lluvias pueden ser localmente fuertes, inclusive tronadas que no descartamos sobre la montaña, costa norte y hacia el noroeste de Puerto Rico y los aguaceros que se logren desarrollar pueden provocar problemas de inundaciones, así que muchísima precaución. La situación va a continuar así, variable, con tardes muy activas durante gran parte de esta semana porque se acerca una vaguada. En cuanto a las temperaturas máximas de 83 y hasta 89 grados, manténgase hidratado porque especialmente por ese factor humedad, los índices de calor de 100 y hasta 105 grados, el oleaje está muy bueno, bolas de 3 a 4 pies, riesgo bajo a moderado de corrientes submarinas, especialmente en la costa norte de la isla. No tenemos zonas de sospecha ciclónica en cuanto a la actividad tropical, como siempre esas son las buenas noticias y estaremos atentos, como les anticipé, tengan su paraguas porque sí se mantienen las tardes muy lluviosas durante gran parte de esta semana. Yo les espero con más información del tiempo, mañana aquí Noticias con Calle, buen día.